Allá va Parejo, baló para Rodrigo, ¡gol! ¡Para saltar! ¡Está en Fort Bridge! ¡Es buena para Kevin Gamiro! ¡Ojo Kevin Gamiro! ¡El pase para Cherisev! ¡Cherisev que tiene gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡El Valencia per la banda! ¡Guayante este partido importante para la Champions! ¡Allá va Dani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Parejo! 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 ¡Gol! ¡De Dani Parejo! ¡De penal! ¡Es especialista! ¡Marca Parejo! ¡Ahí está Gaya! ¡Ahí está Gaya! ¡Gaya que arriba a las entradas! ¡Gol! 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 ¡El de la remuntada! ¡Busca el pase a Rere! ¡Pera Condovia! ¡Ojo Condo! ¡Ojo Condo! ¡Que te entra a perder Rere! ¡Va Condovia! ¡Lipea Condo! ¡Gol! 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 ¡ Carlos, remata Carlos Soler, para marcar, para avanzar en Valencia, capa al camí, desbuites de final. Pera parejo al centre, parejo Pera Rodríguez, la dice a pasar Pera Vaz, entra Vaz en el lateral, Vaz que se entra. Golaz, 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 Maremebo a Vaz, quin golaz, quin golaz de Vaz. Golaz, Golaz.